¿Sabías que el primer LED se inventó en 1962 por Nick Holuñak? Y fue hasta 1993 cuando el japonés Shuji Nakamura descubrió cómo fabricar el LED azul, mismo que se utiliza para la fabricación de las lámparas que conocemos hoy en día. Hoy hablaremos de las lámparas direccionales y sus características. Hola, yo soy Viviana Barrera y esto es Yusa Comunica. Bienvenidos. Las lámparas direccionales son llamadas así porque la iluminación que brindan viaja en una dirección específica. La iluminación direccional nos ayudará a resaltar un objeto, un espacio en específico o una superficie de trabajo en concreto, mientras que la iluminación general nos brindará una iluminación mucho más abierta y uniforme. Existen diferentes tipos de lámparas direccionales. Vamos a hablar de los dos modelos más comunes. Las lámparas tipo MR, que por sus siglas en inglés quieren decir multifaceted reflector y en español significa reflector multifaz. Las lámparas tipo PAR, que por sus siglas en inglés quieren decir Parabolic Aluminized Reflector y en español reflector aluminizado parabólico. En Yusa, contamos con tres modelos de lámparas tipo PAR, PAR 20, PAR 30 y PAR 38. Cualquiera que sea el caso, este tipo de lámparas están diseñadas para brindar una iluminación dirigida a una cierta superficie, por lo que una lámpara direccional de LED siempre debe de tener una óptica o lente que regule el ángulo de apertura para así poder ofrecer una iluminación direccionada. ¿Qué partes o qué componentes son los que integran a las lámparas direccionales? La base de las lámparas direccionales tipo MR o PAR pueden ser cualquiera de las siguientes. Base GU 5.3, que también es conocida como dicroica. Base PIN o GX 5.3, utilizada normalmente en las lámparas MR 16. Llevan ese nombre ya que sus pines tienen una distancia de 5.3 milímetros entre ellas. Base GU 10, conocida también como base de media vuelta, pues hay que darle media vuelta al momento de instalarla, lo que hace que sea más segura la colocación de la lámpara. Llevan ese nombre ya que la distancia es de 10 milímetros en su base. Base E26, E27, mejor conocida como base media, misma que se utiliza para las lámparas tipo PAR. La diferencia más notoria entre una base E27 y una base E26 es que la base E26 tiene tres giros en su cuerda y la base E27 tiene cuatro giros. Cuerpo de la lámpara. El cuerpo de la lámpara es un factor muy importante, pues como podemos recordar, la función primordial del mismo es disipar el calor que generan los LEDs. Este consta de un esqueleto de aluminio que hará la función de recolectar el calor generado, mandarlo por todo el cuerpo de la lámpara y expulsarlo de ésta a través del polímero retardante al fuego conductor de calor, que es el cuerpo plástico que nosotros vemos. Regleta de LED o PCB. Como bien sabemos, entre menos diodos tenga la regleta de LEDs en una lámpara, generará un cierto flujo luminoso que será de mucho mejor calidad y producirá menos calor que las regletas que requieren de un enorme número de diodos para alcanzar la misma cantidad de flujo luminoso. Estas regletas de LED que vemos en pantalla corresponden a nuestros MR16 y a nuestra lámpara tipo PAR. Óptica. Es un componente primordial para este tipo de lámparas, pues como bien lo menciona su nombre, son lámparas direccionales. El haz de luz para este tipo de lámparas puede tener un ángulo de apertura muy cerrado para iluminar una superficie muy en específico o bien para las aplicaciones más comunes. El ángulo de apertura debe brindar hasta los 40 grados. Si estas lámparas no cuentan con una óptica que regule el ángulo de apertura y no emiten la iluminación de manera direccional, perderían su identidad y simplemente serían una lámpara omnidireccional. Es como decir, quiero regar mi jardín sin manguera. Y no olvides, gracias a la excelente calidad y desempeño que tienen las lámparas de USA, podemos ofrecer garantía de hasta tres años contra cualquier defecto. Garantía que estamos seguros de que no necesitarás. Así que ahora, ¡ya lo sabes! Siéntete cómodo adquiriendo las lámparas tipo PAR y MR16 porque tendrás un producto de alta calidad. Conoce más de cada de estas familias y encontrarás con nuestros distribuidores de confianza y en tiendayusa.com. Yo soy Viviana Barrera, nos vemos hasta la próxima.